Antes que empiece la función, perdón, la boda. Y no podíamos permitir que la gente de Guaralina se quede afuera y se pierda este gran acontecimiento. Así que nos lanzamos a las calles a invitar a la gente. La flor de Guaralina y el gringo car. La flor de Guaralina en el complejo de la señora del Carmen. No pierda más tiempo, separe su zona VIP, separe su silla, deje de almorzar y venga a hacer su colita al complejo de la señora del Carmen. Que se casa la flor de Guaralina y el gringo car. Estas chambas del perifoneo no es tan fácil como se ve. Más aún, si uno tiene que bajarse a cada rato para empujar esta carcacha de míchica. Bueno, todo sea por el gringo y la flor. Y la gente también quiere meter su cuchara. Que por fin se casa con su querida flor de Guaralina. Soy el hombre más feliz del mundo, quiero agradecerle a todos. Estoy muy feliz, gracias a Dios. Y un aplauso para el alcalde que está por ingresar. Doctor Jaime, un líder, vengan a los pocos, por favor. Vamos a acomodarlos porque vamos ya a iniciar. Algo original y algo que para Guaral es una oportunidad de poder acogerlos y también brindarles nuestros cariños. ¿Desea usted contraer matrimonio con doña Catalina Mercedes Cortella, enhorabuena? Sí. Doña Catalina Mercedes Cortella, enhorabuena. ¿Desea usted contraer matrimonio con doña Catalina Mercedes Cortella, enhorabuena? Sí. Usocati está tapando su firma. Maicon, ya son peruanos. Falta un poco de segundo para que ya se cumpla el matrimonio. Falta una firma más, por fin. Algo que tanto tenían ilusionado durante muchos años. Todo está bien, si es la misma firma. Si no es otra firma que ha hecho Usocati. En nombre de la ley, en representación de ella, declara, ahí lo que ven, aclara, la... Gracias. Gracias. ¡Bravo, por fin! Porque la isla de Paranga ha declarado. Hombre, mujer, marido, ni esposa. Gracias. ¡Buen, oye! ¡Buen, oye! ¡Avenciro! ¡Buen, oye! Yo te amo mi amorcito, nunca lo sacas La Municipalidad Ovaral, muchas gracias a Frecuencia Latina Llegó la hora de lanzar el buquete De esta parejita se juró amor eterno Ante sus miles de fans ¡Que sean muy felices!